¿Qué hubiera pasado si Kirchner hubiera devido a la economía? ¿Qué hubiera devido a enfrentar una situación como la actual, donde los dólares se fueron o por lo menos escasean bastante, donde los precios se disparan y la situación fiscal deja bastante que desear? Mirá, la respuesta no te la voy a inventar. Lo que sí yo sé es que el expresidente era muy respetuoso y temeroso de jugar con cuestiones financieras. Él de alguna manera, por más que no era un economista, era una persona que en la práctica siempre había movido sus cartas y se había sentido cómodo en ese sentido. Era muy... el digo, tenía temor a una devaluación brusca, tenía temor a alguna cuestión que pueda hacer que la gente se sienta insegura, por algún sentido. Yo creo que no lo hubiera tomado. También es cierto que me parece que medidas tales como que un funcionario, un equipo reducido, decida todas las importaciones, todas las exportaciones, tampoco, tal vez tampoco lo hubiera hecho. Es cierto, como dice Marina, que tomó decisiones de cebar la economía y... Y bueno, y también se quiere, uno puede ver a la presidenta que tiene tal vez un poco más de flexibilidad, ¿no? Néstor Kirchner, por más que no era presidente durante la crisis con el campo, que tuvo oportunidad de haberla tenido, tampoco lo tuvo. Así que son matices. Yo simplemente te quería referir, Luis, que hay algún cambio. Ahora, el tema de las importaciones es, en algún punto, si esto se hiciera a largo plazo con una estrategia, ¿no fomenta, no incrementa la industria nacional? También, a ver, sustituir la matriz productiva de un país, digamos, por un decreto, es algo bastante difícil. Digamos que cada vez que se pone una nueva planta para producir un bien que antes se importaba, muchas veces los bienes de capital necesarios para ponerse a planta son importados. Con lo cual, cualquier proceso de sustitución de importaciones en el arranque demanda más dólares, no menos dólares. Lo cual no significa que estén... O sea, digamos, yo estoy de acuerdo con promover la sustitución de las importaciones. Ahora, somos un país con 40 millones de habitantes. Entonces, pretender producir internamente todos los bienes y servicios y todas sus partes dentro del propio país, bueno, digamos, no es muy consistente. De todas formas, más allá, digamos, nosotros lo que estamos interpretando esta medida, más que como un intento de cambiar la matriz productiva, tiene más que ver con ahorrar dólares. O sea, es todo parte de lo mismo. Y básicamente... O sea, que no es una estrategia industrialista. No necesariamente. O sea, digamos, lo que hay detrás es tratar de usar los dólares, digamos, una nueva caja, que eran los dólares que estaban en los stocks de las compañías. O sea, los dólares de los almacenes. Veníamos de un proceso de acumulación de stocks, porque la tasa de interés era muy baja en Argentina. Claro. Era la mitad de la tasa de inflación. Y bueno, digamos, allá vamos. Un mes de importaciones en la Argentina son 7.000 millones de dólares, 6.000, 7.000 millones de dólares. Y eso es lo que se está intentando. Después, bueno, digamos, los modos pueden llegar a... Pero no veo que esto vaya a generar un freno macroeconómico, digamos, más allá de los eventuales problemas micro que pueda generar en algunos sectores puntuales. Se van a ir soltando a medida que aparezcan los dólares de la soja. Ahora, antes hablábamos del tipo de cambio y de que estos controles, de alguna manera, frenaron esa escalada. Ahora, por un lado, el viernes, otra vez, como vos contabas antes, Marina, se amplía la brecha y el dólar paralelo supera los 5 pesos, digamos. Ese es un tema. El otro tema es, si lo atraso demasiado, tengo un problema de competitividad, que es lo que se viene viendo en estos últimos 2, 3 meses, por lo menos. Bueno, yo creo que había una pata, digamos, de la política económica... Es como una trampa ahí, digo, ¿no? Ese es un punto, sin duda. Había una pata que era, claramente, la inconsistencia de la política económica tenía que ver con la nominalidad, o sea, con salarios que subían en dólares. 20% por año, con jubilaciones que subían 25, 28% por año. O sea, digamos, el aumento que tuvieron los ingresos, el gasto público y la cantidad de dinero en dólares en la economía en los últimos años era claramente inconsistente y es la contracara de la apreciación del tipo de cambio que estabas marcando. Con lo cual, lo que hacía falta era frenar esa rueda. O sea, que esa rueda que iba al 30, vaya al 20. Y es un poco lo que la política intentó con la paritaria. Yo no estoy tan segura que eso haya fallado. Digo, la paritaria docente es la primera vez que las clases no empiezan, desde el 2004, donde el gobierno no cierra una paritaria nacional, donde el ministro de Educación se corre, donde los conceptos, digamos, del gobierno para con los docentes, fueron otros a los que venían siendo, y donde los salarios que hasta ahora no eran inflacionarios, empezaron a ser inflacionarios. O sea, y la paritaria en la provincia de Buenos Aires, de Rom, en el 21. Hay que ver, digamos, cómo se extrapó el resto, hay que ver, digamos, qué es lo que pasa en los próximos meses, pero, digamos, ese intento de bajar la nominalidad, junto con los controles, o sea, la política económica era, en todo caso, represión y moderación, eran los dos patas. Y la cuestión cambiaria no te va a ir, aparentemente, por lo que está haciendo el gobierno, no te va a ir ni de cerca al 20%, digamos, con lo cual, lo que vos mencionabas de que continúe el proceso de apreciación real de la moneda es lo más probable. Tenés sectores que son altamente productivos, como el campo, alguna siderurgia y demás, y tenés sectores que están muy, muy castigados, como las economías regionales. Los fructícolas, o sea, vos tenés la tormenta perfecta. La crisis en la periferia de Europa, oliva, frutas, vino, bajó de precio. En la zona nuestra, el dólar medio planchado, salarios al 20 y pico con todo el impacto que eso tiene. Eso es terrible. Y en ese sentido el gobierno no ha tomado nota como para salir con un plan de ayuda, de auxilio para eso, y eso sin duda va a terminar pegando en el interior y va a ser muy difícil de revertir, va a ser muy difícil. Sí, 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 claro. No estamos en convertibilidad, hay tipo de cambio flexible, pero digo, ahí hay un tema que yo creo que el gobierno debería tomar nota. Hay un tono medio pesimista, digo, ¿no? Yo soy de River, Ani, no puedo ser de ninguna manera. Realmente. Ahora, digo, ¿alguien está ganando dinero en este momento en la Argentina? ¿A alguien le está yendo bien? Mirá, a los asalariados les ha ido bien hasta el momento. ¿Los trabajadores asalariados en relación a la dependencia? Sí, en blanco, claro. En blanco. Eso le han ido ganando la inflación. La duda es este año si moderan y si ocurre algo que hablábamos en el corte de si la cuestión monetaria impacta la inflación, por ahí tendrías la novedad de primer año donde los salarios en términos reales podrían caer. Nada dramático, con una situación de empleo muy alta. Después hay otros sectores. El agro este año va a ganar, pero menos que otros años, porque la cosecha ha impactado, la sequía ha impactado la cosecha de maíz. La cosecha de maíz es la más cara y los agarró con tasas de interés bastante altas. Claro. Pero ahí, digo, probablemente sea menos dinamizador, pero uno no puede decir que la haya sido mal. Las mineras pagan acá realías un tercio de lo que pagan en Chile. Es un sector que aparentemente le estaría yendo bien. Sí, un poco lo que hay es, obviamente, la contracara de este proceso de apreciación del tipo de cambio es una caída en los márgenes unitarios que venía dándose en los últimos años y que venía siendo compensada con aumento en las ventas. Este año el aumento en las ventas va a ser menor. Esto significa que las empresas ganan menos o incluso están en el límite. No sé si ganaban menos en monto, ganaban menos por... No, hoy digo, hoy digo. Este año va a ganar menos. ¿Dónde está caída del marzo en unitario? Pero todavía, digamos, cuando uno mira los sectores, el grueso de los sectores tienen rentabilidad positiva. O sea, sí hay algunos sectores puntuales que están siendo afectados y que en todo caso la política debería apuntar a compensar esos sectores puntuales. Puntualmente un sector muy afectado es el sector, digamos, que recibe tarifas de servicios públicos. Claro. Donde todo el intento, digamos, por ahora demorado de bajar los subsidios ha ido contra ingresos públicos y no contra ingresos de las propias compañías. Pero, digo, en términos macroeconómicos, digo, estamos volviendo, digamos, estamos acercándonos al uno a uno cuando uno mira contra el dólar, pero la verdad que el dólar en el mundo es una moneda muchísimo más depreciada contra una canasta de monedas que incluye el real y el euro, digamos, estamos arriba de 1,50, con Brasil, a pesar de que Brasil ahora está cambiando en el margen su política y está dejando a un lado el tema de la inflación y más preocupado por la competitividad de la economía, todavía estás arriba de 2. Todavía, digamos, el problema de la economía son las dinámicas, o sea, digamos, la perspectiva, cómo se proyecta hacia adelante, bueno, y un poco las cosas que planteaba antes Javier, digamos, bueno, el tema de los controles y cómo actúa en una economía donde no puedo proyectar precios, donde se me dificulta proyectar cantidades y encima no sé qué voy a poder hacer con los pesos. Vos mencionabas el tema de los servicios públicos y me parece que puede ser un tema clave, siempre lo fue, digamos, pero después, ya tantos años después del congelamiento, empieza a ser un tema donde otra vez hay otra trampa. Si quito subsidios y le aumenta indirectamente la tarifa o la factura de bolsillo al consumidor, tengo un impacto político. Si freno con esa política, como parece que está haciendo el gobierno ahora, tengo empresas que van a empezar, no sé si a quebrar, pero... No, no, mirá, lo que había dispuesto el gobierno no iba a nada a las empresas, era simplemente eliminación de subsidios, con lo cual te agrava un poco el problema. Y hay empresas que están al borde de la viabilidad, concretamente, ¿no? Entonces ahí es un tema delicado que requiere por ahí de un abordaje un poco más integral que el de la eliminación de subsidios. Para terminar, ¿no? A ver, eso que decían, es la economía estúpido. ¿Es la economía estúpido o es la política estúpido? Mirá, yo creo que la economía, el buen desempeño económico le ha dado al gobierno un poderío político que le sirvió luego como para marcar su agenda sin grandes resistencias. O sea, me parece que este año la economía no va a dar tan buenas noticias como el pasado. ¿Es la economía estúpido? Estúpido puede ser. No, gracias. Gracias por haber venido al programa. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!